...venezolana de televisión. Desde aquí, desde aquí. Ministro, bueno, disculpe. Queríamos conocer un poco la situación del suministro de combustible. Ya usted debe conocer que en Maracaibo específicamente se han generado algunas colas. ¿Qué información o qué balance usted nos puede presentar hasta el momento? Si hubo alguna contingencia y cuál es el plan, si está garantizado el suministro de combustible, ratificado, pues, por usted mismo. Bueno, gracias. Esta mañana, estamos trabajando esta mañana con el gobernador Arias Cárdenas. Tuvimos una reunión con todo el equipo que ha venido trabajando el tema del combustible en la ciudad de Maracaibo, ¿no? Allí nosotros, el día martes, tuvimos una baja en el suministro. Normalmente, esto es importante que toda la población lo sepa. Normalmente, nosotros suministramos a Maracaibo unas 210 gandolas. Y eso nos surten las 87 estaciones de servicio que hacen, que trabajan y que le brindan este servicio a todos los conductores. Y ese fue el único punto crítico que vimos cuando analizamos toda la problemática con el equipo esta mañana. Sin embargo, ya a partir del miércoles se normalizó completamente el suministro. Inclusive, incrementamos el número de gandolas por alrededor de 160 gandolas están suministrando combustibles desde el miércoles a Maracaibo. Bueno, nosotros llamamos a la colectividad a hacer caso omiso a toda esa campaña que hemos tenido de la parte opositora que dicen que hay escasez de combustibles, que no vamos a surtir el tema del TAC, que hemos estado reactivando, ¿verdad? El proceso de instalación del TAC y es importante reconocer la aceptación que ha tenido esta iniciativa en el marco de la población. Porque se nos ha volcado muchas personas hacia los centros de instalación del TAC y empezamos con ocho puntos de instalación. Ya llegamos a 20 y hoy estamos instalando TAC en aproximadamente unos 600 vehículos diarios, ¿no? Estimamos abrir más puntos de instalación del TAC la próxima semana para llegar a 40 y cubrir aproximadamente unos 2.000 vehículos diariamente. Con esto, pues, pensamos que en los próximos meses vamos a culminar todo el proceso de instalación de TAC a los vehículos en el estado de Maracaibo como tal. Bueno, yo creo que celebremos la lluvia, pues. De su información, acuerdos que sí.